Hola de nuevo amigos, soy Dani Nichols de Nichols TV Joyería y Relojería y hoy estamos en el programa número 24 de mis Guardianes del Tiempo ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Mejor dicho que vamos a tener 24 personas disfrutando de sus Guardianes del Tiempo, de sus historias y hoy tenemos a alguien muy, pero que muy interesante y que no os podéis perder esta colección es Benito Catón, bienvenido Benito. Hola, muchas gracias. Un placer de verte aquí entre nosotros y ahora vamos a ir descubriendo más cosas de él, a estar relacionado con algún reloj que hemos visto está muy metido o ha estado muy metido en un foro, ¿verdad? El foro se llama... Hablemos de relojes. Hablemos de relojes y no sé si ahí tienes un nick que se pueda decir o no. Sí, sí, tengo el nick, tengo el recaredo, pero yo soy tropa, no pertenezco al staff que llaman ahora, no soy moderador. Soy tropa desde el 2007 que me inscribí, pues allí sigo. Estoy en relojes especiales también, pero ahí no he entrado nunca, bueno, he estado en muchos, pero realmente cuando yo hablo de foros, o sea, para mí el foro, 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 es hablemos de relojes, o HDR que le conoce a la gente. Podría haber sido el nombre este también para este programa, porque lo que vamos a hacer hoy en día es hablar de relojes desde vuestro punto de vista y tenéis estos 30-35 minutos para enseñaros parte de vuestra colección. Pero antes de entrar en la colección, he venido, expláñate, ¿a qué te dedicas? Pues yo soy topógrafo, realmente me dedico a la geodesia, más que a la topografía. A la geodesia. La geodesia es la madre de la topografía, la topografía, vamos a ver, muy suficientemente, puede considerar lo que es la tierra plana y la geodesia la considera como si fuera una patata, que realmente es lo que es una patata, no tiene de redondo, tiene lo que yo disponaba. Y realmente me dedico a la geodesia, pues ya además de los últimos años, prácticamente, pues yo creo que toda la red de navegación aérea de España es mía y todas las redes topográficas de todos los aeropuertos, coordenadas de pistas, radioayudas, todos son míos también. O sea que básicamente lo que hace es, perdóname porque lo entendamos, los mortales son mapas, ¿no?, más o menos de topografía. No, yo dejo la base, primero, van por un lado, primero es la base para que los aviones no se pierdan y para tenerlos localizados, entonces tú necesitas una red de radioayudas en tierra y esos tienen que estar perfectamente localizados y esas radioayudas emiten determinadas señales a los aviones y hay intercomunicación con ellos, entonces bueno, hay radares, hay bores que son radiofaros, luego cuando va a terrestar el avión, pues es el sistema ILS en el que te centra en pista y te marca también el descenso, entonces bueno, una de las partes de todo ese sistema es el sistema de coordenadas. Bueno, pues ya yo creo que ya el 90% de las radioayudas de España, desde que salen de, vamos, cualquier avión que cruza cerca de la península ibérica y pasa por Canarias, algo mío recibe, eso se oye. Y cuando aterriza también, todo en todo. Voy a hacer una pregunta que a mí me sale mucho en Facebook, ¿la tierra es plana o redonda? Va a ser una patata, una patata, sí, pobre, en forma redondeada, pero sí, sí, es patata, es patata. Ok, perfecto. Bueno, 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 y después de esta clase de que la tierra es una patata, o sea, esto es como la deberíamos llamar, es una patata, es una patata. Exactamente. ¿Cómo empezó la relojería a tocar tu corazón? ¿Te acuerdas cuál fue tu primer reloj? Porque veo que eres forero desde 2007, o sea, que eres de los foreros de los de verdad, los que tienen sangre de forero. Yo no lo sabía, yo realmente no pensaba ni que había, vamos, nunca pensé que a mí me gustaban los relojes tanto como al final ha parecido que me gustan. Y yo recuerdo dos relojes de pequeño, uno con un tío mío, que vivía justo debajo de casa de mis padres, que es músico. ¿De dónde vives? Yo soy castellano, de aquí de Madrid. De Madrid, o sea, vivías aquí, vamos a saludar al músico, ¿cómo se llamaba? Sebastián. Sebastián. Tío Sebastián, gran músico además, gran músico. Pues yo le recuerdo un Seiko con una esfera amarilla que a mí me volvía loco. Y yo era muy pequeño, o sea, y la verdad es que podía haberlo buscado, es que no, la verdad es que no he caído, podía haberlo buscado en internet, porque ese sí que le he visto en algún lado. Y a mí me encantaba esa roja, me parecía, vamos, con la esfera amarilla y con las agujas en rojo. O sea, era como que me llamaba muchísimo. Y el vecino justo de al lado, que fallece hace ya muchos años, yo sé, no, él trabajaba en Iberi y supongo que sería un break link. Y recuerdo sobre todo que era, el brazalete era rígido y era un rígido rally. Entonces se cerraba, bueno, bueno. Y a mí sería que era un brazalete tan famoso. No, probablemente era un break link, porque siendo trabajando en Iberia y siendo un brazalete rígido, acuérdate que esos break link que llevaban el brazalete rígido en dos partes, que eran como unas pulseras especiales. Eso lo sabes tú que para eso lo dedicas a la marca. Pues, y lo recuerdo porque me encantaba. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues cuando había una relojería, pues te parabas. Y el paso en el que descubrir la relojería por una amiga de una chica con la que yo salía en la carrera. Por amor. No, 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 que va, que va. No, esta chica tenía un novio y me dijo, ¿por qué no te vienes un día? Y me dices, a ver, como tú tienes gusto de chico, me fue claro. Entonces, recuerdo que estuve con ella en el corte inglés y había estado mirando relojes y le pregunté a la dependiente del corte inglés por un Swatch, era cuando los Swatch empezaba. Y bueno, me pareció carísimo. Y nada, pues le dejé con tres, había un Camel Trophy, era, pues si es que yo no sabía tenerlo. Hay Camel Trophy, tengo yo uno. Bueno, pues allí le puse los tres y yo me fui. Y de pronto, nada, me estaba mirando y me encontré con un reloj muy bonito, muy simple, como de niño, de primera comunión. Y le pregunté a la dependiente del... Dice, bueno, es que ese se te escapa de precio. ¿Y tú qué te sabrás? Fallo, fallo garrafal de la dependienta del corte inglés. Y entonces me dijo, dice, hombre, es que me voy a estar preguntando antes por los Swatch, de hecho que eran unas 8000 pesetas y te han parecido caros. Y este no serán 67.000 o 76.000. Dije, ¿cómo? Y es que parecía reloj de niño de primera comunión. Que marcaría, ¿te acuerdo? Hamilton. Entonces, claro, dije, ¿cómo es posible que este que parece como mucho más sencillo? Y era, parecía un explorador, era sencillo, donde había en negro, en azul, en blanco. Y con mecánico, sería de... Seguro. Y dije, entonces fue ahí donde de pronto se te enciende una luz y dices, joder, perdón, ¿y por qué este...? Quiero saber más. Claro. Quiero saber más. Entonces, a partir de ahí ya, me empiezas a mirar los relojes, entonces te enteras que hay cuartos, que hay automáticos, que hay manuales, que hay genéticos, que hay un montón. Entonces, es ahí cuando realmente entré. Y ya, bueno, pues el salto, salto, bueno, pues cuando decidí empezar a comprarme ya un reloj ya como Dios manda. Ahora me lo contarás. Ahora te lo contarás. Pero me ha gustado mucho lo que has dicho, porque a mí me recuerda mucho a la parte de la familia, que es que a mí siempre me han dicho que amas lo que aprendes y lo que amas lo enseñas. Efectivamente. Y lo vuelves a volver a amar, ¿no? Y en la vida es como que todo amor. Entonces, esa curiosidad que despertó eso te hizo al final, hoy en día, muchos años después, amar mucho la relojería. Sí, sí. Además, es que tampoco es que sea un apasionado y que sepa mucho de calibres. No, pero siempre me ha llamado mucho la atención y, bueno, Miguel Rodríguez, el dueño de Festina, me invitó a Basilea, a la feria de Basilea. Y bueno, ese viaje, el yo lo recordaré toda mi vida. Ya no solo por el Rick Dalle, que fuera él directamente a través de un íntimo amigo mío, que es mi relojero de referencia que le tengo en Áviles, que es Juanra. O sea, que eres de Áviles. Él es de Áviles. No, no, él es Ávilesino, yo soy madre del año. Lo que pasa es que, bueno, él está en Áviles, coincidimos en el foro, a través del foro yo termino haciendo grandes amistades, y bueno, pues gracias a Juanra, que es muy amigo de Miguel, y conseguir a Basilea, nos estuvo enseñando pues todo el grupo Festina, que es una pasada. Estuvimos viendo las fábricas, estemos en Soprot, bueno, ese viaje fue una manera. Sí, sí, además ellos tienen las fábricas, o por lo menos yo creo que tienen las oficinas centrales, justo en Basilea. Sí, sí, nacen ahí. Yo recuerdo que paso siempre que me pierdo en Basilea, con el coche acabo en sus oficinas, no sé cómo lo hago. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de Basilea, que es cosas del pasado, vamos a hablar de cuál fue tu primer reloj, y si lo tienes aquí. Sí, lo que pasa es que no pensaba enseñarlo en primer lugar, yo si quieres te lo enseño en primer lugar, no tengo problema. Yo aquí, estás en tu casa, lo hacemos como tú quieras, ¿vale? Lo que pasa a mí me gusta la historia del primer reloj, porque siempre es uno que te hace tilín, tilín, tilín. Vale, lo lleva puesto, que sepáis que en la otra muñeca lleva un Marine Master 300, que es brutal, y en esta yo le estaba mirando de reojillo, no le he llegado a preguntar, pero es un reloj interesante, muy interesante, que nos va a contar ahora mismo. Pues es un SIN, un SIN alemán. Es la primera vez que sale un SIN en 24 programas, que yo recuerdo. Pues yo quizás, junto a Hamilton no tengo ninguno, y he visto que tienes abajo el digital, que a mí me encanta, y es un reloj que me gustaría regalar a alguien en algún momento, porque es que me encanta, a mí es un reloj, me parece muy bonito, incluso me parece muy bonito hasta para mí, lo que pasa es que lo veo como demasiado femenino, y es muy chulo, a mí me gusta, es un reloj que me gusta un montón. Y, pero SIN, le tengo mucho gringo, primero porque es una marca muy desconocida, son marcas prácticamente casi podríamos decir de autor, y me parece que trabaja muy bien. Entonces, lleva una ETA, una 28-24 autos. Lo voy a grabar, ¿vale? Mientras lo explicas. Es la esfera que tienen los Belanros, porque el que diseñó la esfera de Belanros, terminó montando SIN, si no estoy yo confundido. Y tiene grandísimos relojes, nada más tiene, yo creo que casi todos, sobre todo la gente que le gustan los aviadores, SIN tiene relojes muy 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 bonitos. Y cómo decidiste comprarlo, dónde lo vistes, cómo te llegó SIN, porque SIN tiene toda la razón, que es una marca que está haciendo bien las cosas, es una micro marca, no estoy tan de acuerdo cómo lo están distribuyendo, en mi opinión. Ay, eso... Pero el... De hecho no estoy nada de acuerdo, pero el producto es un buen producto, ¿vale? Es un producto de origen alemán, ¿vale? Y un buen producto, lo vemos en este reloj que le acabamos de enseñar, pero cuéntanos un poco cómo llegaste a él. Pues llegué por el foro, porque alguien en algún momento lo presentó, o alguien en algún momento empezó a hablar de él. Enséñanoslo, sí, sí, claro que no. A cámara. A cámara. Mirad cómo le queda. Y... Bonito, ¿eh? Treinta y... ¿Cuántos milímetros? Este es un cuarenta. Cuarenta, apuntó. Es un cuarenta con una... Es un cuarenta justo justo. Y de altura, me parece que tiene unos once milímetros. Es un cristal de zafiro, bueno, que es una maravilla. El nuevo parecía como que no tenía cristal. Parecía un reloj como medio para ciegos. ¿Y cómo llegó? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? Pues llegó porque me quería comprarme un reloj, me pareció muy bonito y a mí... Yo soy muy clásico, entonces me gustan los relojes como muy sencillos, aparentemente, vamos. Porque luego hay alguno que el que aquí ya tan sencillo no es. Y alguien lo presentó en el foro. Me gustó mucho, empecé a revisarlos. Tenían una tiendecita muy cerca de donde estamos. Pues yo no sé si eran Hermosilla o Jorge Juan, una de por aquí. Y la tienda duró muy poco. Y nada más era una tienda muy pequeñita y estaba muy cerca de aquí, es Serrano. ¿Y tenían SIM? Solamente tenían SIM. Y al poco tiempo sé que cerraron. No debía ser que no debía dar mucho juego. Y fue a partir de ahí. Entonces quería un reloj bueno y a mí como... Bueno, quería un reloj que me gustara sobre todo y tener algo especial. Y es que este, además me lo regaló mi hermana. Que yo luego con el tiempo a mi hermana le regalé un SIM con una Bayus, una 7750 de 39. Enséñamelo otra vez. ¿Está abierto por detrás este reloj? No, va, va. Es un ETA 28-24-2. Que da un resultado buenísimo. Buenísimo. Es más, es duro, es fiable. Es acero, fondo roscado, que está el desafío por delante, ¿no? Vamos a verlo. Y decías, un reloj clásico, pero te diré una cosa, te defines como clásico. Yo no te veo tan clásico y este reloj, dentro de que son tres agujas, no lo veo muy muy clásico. Hombre, pero es muy sencillote, no tiene nada... Eso sí, es muy sencillo. A mí me encanta, me encanta. Cuenta tamaño, 40 milímetros, te lo regaló tu... Mi hermana, vamos, es que, bueno, fue... Y luego ya, claro, tenía que devolverle el regalo. Y como sí me gustaba mucho, le compré a más a mí la Bayus. Yo no tengo ninguna Bayus, la 7750, bueno, yo creo que todo el mundo que está metido en relojería, es un calibre muy fiable, antiguo, a mí me encanta. Yo siempre lo recomiendo, o sea, si quieres un reloj calidad-precio buena y encuentras una Bayus 7750, sabes que va a dar buen resultado. Efectivamente. Bueno, pues... Bueno, está también, ¿no? La 28-24 también. Pues se lo regalé, bueno, y ahí lo tiene, se lo sigue poniendo, no se le ha roto, le sigue funcionando perfectamente, así que muy bien. Qué bueno. Y sí, ha sido... Bueno, es una marca que me gusta, y encima es desconocida, cosa que también está bien. Hay veces que lo de la exclusividad, pues como que... Sí, porque no hay que olvidarse que los relojes también sirven para expresarnos y para expresar nuestra diferencia hoy en día, y que no somos todos iguales y a unos les pueden gustar unos y otros otros, por eso yo no estoy muy convencido o muy de acuerdo con que todo sea por el mismo reloj, ¿no? Pues yo, si todo el mundo quiere ese reloj, yo no lo quiero. Sí, pero también es una forma de expresarnos, además de ese cuerno que yo creo que es de jade, ¿no? Este es un jade, es un anzuelo de jade que me lo compré en Nueva Zelanda. Sí, quítate la mano para que te lo vean, para que se lo vean bien. Es un jade que me compré en Nueva Zelanda, yo nunca he sido de llevar nada colgado al cuello. Nueva Zelanda, Filipinas, toda esa zona es donde encontramos uno de los jades más importantes del mundo, y he de decir que los chinos, tanto que están locos con la relojería, con el jade se vuelven en el torno como lo siguiente, o sea, es una de las piedras duras más increíbles que hay, tiene muchísima energía, tendríamos programas de piedras, pero bueno, no quiero aburrir a nadie que nos estás contando muy muy bien, si no nos quieres decir nada más de este reloj, vamos a por el siguiente, que no los veo, veo que llevan una carcasa muy bonita, pero tú, ahí te dejo a ti. No sé cuál sacarte, tira, 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 tira. No sé cuál sacarte, es que no sé cuál sacarte, bueno, vamos a sacarte este, vamos a sacar el siguiente, que está también relacionado con mi hermana, porque este se vino a comprármelo, se vino mi hermana también conmigo, y a mí es un reloj que es un clásico también, hablando de clásicos, y es un longines que tiene el mismo calibre que lleva este, lo que pasa es que longines lo llama L566 o 665 o algo así, pero bueno, es una ETA 28-24 también. Yo te diré que me encanta ver este reloj aquí, que es uno de los relojes para mí más bonitos de longines, de largo, sin fechador, por Dios. Exacto, mirad cómo late el reloj que era más bonito con las dos coronas, si quieres ver explicándole lo de las coronas. Pues nada, es un compresor con doble corona, con doble con una roscada, y es un diver. Entonces, bueno, es un reloj de buceo, es un reloj de buceo en el que se puede bucear con él. Me parece que es del año 67 y lo reeditaron hace poco, no hace demasiado, ahora, bueno, no hace tanto, 10 años quizás, un poquito más. El problema está, que es una de las cosas, y eso da para muchísimo de hablar, las reediciones que están haciendo muchas de las marcas, que yo no estoy nada de acuerdo con ella, porque ahora este reloj sin fechador no lo encuentras, y a mí este reloj, que me parece precioso, es que es de los relojes más bonitos que he visto. Sin duda alguna, dentro de Longines es top, y para mí, probablemente dentro de todo el grupo Swatch, es de los relojes más bonitos. Para mí también, para mí también. Aunque la correa hay que decir que no es original. No, no, la correa no es original, es que la correa se la he puesto a otro que enseñaré ahora, porque no, y además me está costando mucho encontrar una correa, y este, una milanesa, pues como que no le queda mal. Y eso que la correa que trae el Longines, la verdad es que es muy bonita, es como de tela de balco, es muy bonita. Bueno, pues tú a mí este reloj me lo regalas, y me lo regalas con fechador, y directamente te lo devuelvo. Espera, que es que está muy sucio, vamos a limpiarlo un poco. No lo quieres con un fechador. No, no, por Dios, pero te lo devuelvo. Te digo, oye, mira, te lo agradezco en el alma, lo devuelves en la tienda, porque es que lo destroza, desde mi punto de vista, y a mi modesto entender, lo destroza. Y además este año ha salido con el fechador y en bronce, sale ahora. No, déjalo, déjalo, prefiero no saberlo. Bueno, mejor que sea bronce, que sea el Gold-Bronce ese que ha sacado Omega, que es, bueno, yo no sé muy bien lo que es, cómo le llaman Gold y cómo le llaman bronce. Yo también. Voy a aprovechar para una cosa, es decir, de este reloj, mientras me dices cuándo, o piensas cuándo te lo compraste, cómo fue la historia, etcétera, etcétera. Tener cuidado con estas correas, ¿vale? Últimamente es que lo vemos mucho por aquí. Ah, ¿sí? Sí, estas correas de milanesas las están haciendo con imán, aquí, ¿vale? No. No compréis las correas milanesas con imán si el reloj es mecánico. Por favor, te imantas los relojes y la gente no se da cuenta, ¿vale? Perdóname el inicio. No, 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 está muy bien. Aquí estamos por aprender. Yo eso no lo sabía. Bueno, no sabía, no sabía que le están vendiendo a mí con imán no se me hubiese ocurrido. Pero es que, pero, pero no sabía que la sabía. Esta misma semana nos han entregado un Noris así, inventadísimo, claro. Pues yo pensaba que le ibas a decir porque a lo mejor se soltaba por el imán porque no tenía demasiada potencia y se te podía caer. No, no por el este, no por el... Bueno, a mí es un reloj que me encanta y me parece bien bonito. Y es más, ¿cómo será que entre los que nos gusta la relojería o nos gustan los relojes, está más cotizado este reloj que no el del fechador? O sea, yo ahora sí quiero vender este reloj, aún estando usado, me pagaría más... Bueno, yo no soy compra-venta, a mí no me gusta comprar y vender. Y es más, no he vendido un reloj en mi vida y ahora con el siguiente contaré la historia. Porque ese sí que me lo compré con idea de venderlo. Lo que pasa es que, bueno, ahora como contaré la historia, se entenderá el por qué he conseguido, gracias a Dios. Los actores de los míos, que no lo... No, yo no vendo yo, yo se me compro un reloj para toda la vida. O sea, tiene parte de mi alma. Exacto. Hay algo para más todos, hay unos con un poco más, otros un poco menos, o sea... Lo que sí he hecho ha sido regalarlos, ¿vale? O sea, es decir, pero porque quiero que esa persona lleve mi reloj y es como que le acompañe una pequeña parte de... Eso está muy bien, eso sí, lo está muy bien. Pues el... Pues se han estado editando muchos relojes, dice sí, ¿por qué no los reeditas exactamente igual? ¿Por qué le pones fechador si este reloj venía sin fechador desde el principio? Y además, luego te termino diciendo que es que bueno, es que se vende más porque tienen fechador o no. Pues ha pasado también con Hamilton, con el... A ver, yo es que partiendo de la base de las reediciones, que entiendo que se inspire, que tal... Bueno, o sea, a mí me parece bien hasta un punto. El problema es que llega a ser, acaba siendo todo, ¿sabes? Es muy difícil de innovar. Y no lo sé. Entonces, a mí es una... Un día me despierto y estoy en contra y otro día estoy a favor, dependiendo del que vea. En este caso, yo lo hubiera reeditado como era. ¿Vale? Pero con la tecnología actual, porque este reloj... ¿Este es de cristal de zafiro? Ese es zafiro, sí. Este es cristal de zafiro y todo. Bueno, a mí la verdad que me encanta que nos enseñe este reloj porque me recuerda a alguien muy importante dentro de Longines, que es el director para toda Latinoamérica. Aquí tenemos un montón de latinoamericanos con nosotros. Es de origen español, dominicano más o menos. Se llama Miguel Ángel Palmer y desde aquí, que le quiero mucho, le mando un fuerte abrazo y un saludo muy grande porque este reloj es el que lleva él desde hace 15 o 20 años. Pues tiene buen gusto. No se lo cambia y puede elegir cualquier Longines cualquier día, ¿no? Pues él lleva este y desde aquí, Miguel Ángel, que se te quiera, amigos, espero verte pronto. Entramos a ver el siguiente reloj. Pues ya que estamos hablando de Hispanoamérica, este viene de allí. Este me lo compré, este me lo compré en México en Cuernavaca. Qué rico, Cuernavaca, por favor, no se come de bien. Porque esto es la ciudad de la mañanita, ¿no? Además, las mañanitas son las del presidente que tienen ahora. Sí, también. Esa sí que son las mañanitas que no quien las aguante. Pues este reloj me lo compré en Cuernavaca. Más especial y qué bonito. Es un bucherer que tiene también, tiene una Alemania, la 1873 creo que es, es de remonte manual. Y este realmente, este sí que lo compré, lo compré de casualidad además. Y este realmente sí que lo compré para venderlo. No tenía yo intención de, en principio, de quedármelo. Y bueno, me tuve que ir a trabajar a México porque aquí no había trabajo. Y en uno de los trabajos que estaba haciendo allí, yo me dedicaba a hacer otra cosa, pero vamos, me llamaron para hacer un trabajo muy puntual en Cuernavaca de una semana y estuve en Cuernavaca por una rehabilitación de una carretera que tenían que hacer. Y dando un paseo el último día, que ya había acabado, iba con uno de, no que trabajaba, un chaval que trabajaba conmigo y vi una relojería, era un puestecito muy pequeñito y vi un ahí el relojero que estaba trabajando con un reloj. Y claro, me faltó tiempo para cruzar malaceras. Sí, porque están en la calle. Es que en México, para que no lo sabéis, hay muchos relojeros en la calle que siempre impresiona muchísimo. También lo he visto en China. Esto estaba arreglando, arreglando, sí, sí. Que muchas veces nos dicen, no tiene que haber polvo, no tiene que haberlo seguido. O los veis arreglando, pero perfecto. A ellos les da igual. Y era un muestradorcito, que está un pelín retranqueado de la puerta y estaba liado con un reloj falso más falso que estaba, además estaba el hombre desesperado, diciendo que es que no entendía cómo eso se lo podía comprar a la gente. Y ahora ya nos pusimos a hablar y tenía una pequeña vitrina y entre todos los que tenía, vi este, es el Bucherer este, y dije, Bucherer es una marca que la gente no suele conocerla. Es monobloque, es un reloj con monobloque... No, no, es de... Es de Roskrat. Es de Roskrat. A ver, Bukerer, nos la puedes contar tú. Cuéntanos quién es Bukerer. No, no, cuéntalo tú que lo sabes muchísimo mejor que yo. No, 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 cuéntalo tú. Es que no, no, que realmente no lo sé. Cuéntalo tú. Ah, verdad. Bukerer es el mayor joyero del mundo. A día de hoy, ¿vale? Bukerer es el mayor vendedor de Rolex también del mundo. A día de hoy. Tiene un montón de tiendas por Suiza, etc. La tienda de joyas más grande del mundo está en... En Suiza, en Lusán, creo que es. Y también es la de... Es la de Bukerer. Genial. Y entonces, ellos siempre han hecho su marca, que es esta. Y siempre han dado una grandísima calidad, relación calidad-precio. Hay pocos relojes que te den tanta calidad por el precio que tienen, porque ellos querían hacer como marca. Yo la he vendido, la hemos vendido durante un tiempo aquí en Nikos. Fue un buen experimento, pero bueno, al final dejamos de venderla porque no teníamos el cliente adecuado para la marca. Pero este es un reloj que no solo tiene una marca muy interesante y una historia muy interesante que lo compraste allí, sino que es que además tiene unas formas de alguien que vuelve a decirnos que es diferente. Cuéntanoslo un poquito más. Pues es que lo vi y me encantó. Entonces, claro, tal cual como lo vi, le pregunté, digo, manual, dice sí. Y claro, cuando le dije que tenía una Alemania, ya dejó lo que estaba haciendo, lo apartó por ahí. Y ya me dijo, dice, está en venta, dice sí. Dice, el pasa no es mío, es de un cliente. Yo me iba al día siguiente. Entonces, y realmente, o sea, yo cuando me fui a México es porque aquí la cosa estaba, francamente, muy mal. Estuve en el año, ya fue en el 11 o en el 12, no recuerdo. Sí, en los otros dos o tres años. Estuve año y medio viviendo allí. Y nada, me volví al día siguiente para San Juan, que estaba hoy, estaba haciendo la línea de alta velocidad de Querétaro a Exito Federal. Y me volví al día siguiente, digo, pues, pero ya a última hora de la tarde. Es más, por ver este reloj, me quedé sin entrar a ver la casa de Hernán Cortés, que estaba un poco más adelante. Llega tarde por cinco minutos. Bueno, ya irás en el futuro con este reloj puesto. Ya volveré ya. Importante. Pues nada, lo quería comprar simplemente para traerlo aquí a España y venderlo en nada más. Y nada conseguí porque, bueno, México aquello fue un viaje tan duro, lo pasé tan mal, que cuando llegué aquí, es que llegué un momento que dije, vamos a ver, si puedo evitar venderlo. Más que nada para recordar todo lo que fue aquello, que aquello fue muy duro. Pero fíjate, has dicho, lo pasé mal, fue muy duro, pero mi pregunta es, ¿te hizo crecer? Pues no, los palos hacen crecer, pero sí, sí, claro, claro. Porque yo en muchos momentos que me acuerdo de esos momentos duros, difíciles, tal, que siempre pienso, joder, que me lo pasé. Pero luego siempre salen cosas buenas a partir de eso. Sí, hombre, crecéis más en Argentina, y cuando me estuve viviendo en Argentina, ahí sí que crecí del todo, porque allí sí que lo pasé francamente. No casi, no, es que depende en qué aspecto. O sea, en qué aspecto. Vamos a centrarnos. Venga, vamos a ver este. Buenas. Este reloj, o sea, yo cuando lo vi, dije, me lo traigo. Y efectivamente tiene una Alemania, una 1873, pues es de los años 70, no he medido el tamaño de ser un 39, un 40, el calibre por dentro está grabado, es Buquerer, a mí yo es que siempre me ha salido la de la H. Y es que se dice Buquerer, yo digo Buquerer, pero yo digo todos los nombres mal, no me hagáis caso en los nombres. Un día tenemos que hacer un programa aquí con un francés y un alemán, que vayan diciendo, yo lo digo como yo lo digo, luego como lo dicen en el resto del mundo, y luego como lo dicen los que debes la saber. Efectivamente. Y ya está. Pero Longines siempre será Longines antes de decir. En España es Longines. Con J. ¿Vale? Y me lo traje, me lo traje. Muy bonita historia, y aunque fuera a lo mejor una parte dura, seguro que también tienes grandes recuerdos de México, que te dará cosas muy bonitas. Bueno, es un grandísimo país. Pues vamos a por el siguiente, que nos guiamos. Aunque yo invito a todo el mundo a ir, porque mucha gente dice, pues México es peligroso. Bueno, que me tocó el micrófono. Hay que ir a México, es un país para que no se. Yo en México dicen peligroso, México es peligroso como cualquier paraíse del mundo. Si te metes donde no debes, pues vas a tener peligros. Si vas enseñando las joyas, los tal, por un sitio que no debes, pues vas a tener peligro. Pero eso pasa en todo el mundo, no en México. Yo es lo que digo como cuando, esto lo digo mucho a mi chica, dice, digo, si el perro no es tuyo, no lo toques. Porque igual muerde, pues es un poco lo mismo. Vamos a repetir. Pues mira, pues vamos ya con uno de los que más me gusta, y este tiene un Alemania también, que es el Speedmaster, el Mark 4,5, que tiene en Alemania 5100, que el calibre en Omega creo que es. Este no es. El L, te lo pongo a la mano si quieres. Sí, cógelo. El L, que L es. No me acuerdo. Y este es un reloj que me parece precioso y me costó mucho encontrarlo, mucho. Y lo compré, lógicamente, de segunda mano aquí en España. Es un reloj que me encantaría que me lo revisasen y que hacer una limpieza, incluso cambiarle el cristal. Pero me parece una de las esferas más compensadas y bonitas. Y mira que es, que tiene de todo. Porque es un tricompás con demasiada literatura. A mí los relojes con mucha literatura realmente no me llama mucho la atención. Pero me parece un reloj precioso, elegante. Pues parecía en un ginés, que te lo puedes poner con un vaquero o te lo puedes poner con un traje. Eso me encanta y me acabo de dar cuenta que eres ingeniero de los de verdad que estudiaste. Yo he de este topografía. Topografía. Técnico topógrafo porque cuando yo acabé la superior no existía. ¿Y eso dónde se hacían caminos? No, yo por un año estaba allí en el Instituto Geográfico Nacional, en Maña Cibero. Y mi primer año fue en la Escuela Nueva, que está en la carretera de Valencia. Es que, detalle, os voy a enseñar un detalle, a ver si os dais cuenta. Ya sé lo que está mirando. Están puestos todos en hora. Están todos los relojes en hora perfectamente y día. Vale, el único que tiene día también está en el día. Claro, claro. Es todo lo contrario que yo. Yo soy un desastre. No, bueno, vamos a ver. Yo me voy a poner la hora, tío. No, no voy a mentir. Yo hay muchas veces que agarro el reloj, me lo pongo y puedo estar todo el día con el reloj puesto y sin hora. O sea, porque como la mayoría, bueno, casi todos son automáticos. Tengo un Seiko cuarzo que ese me lo pongo mucho, pero normalmente yo soy como hacemos prácticamente todos. El reloj, el ahora la miramos en el móvil. Pero hay muchas veces que te lo pones y puedo estar dos días con el reloj puesto y no lo pongo en hora. Y un día que tengo un rato y yo, anda, sí, espérate que lo voy a poner. Y es un reloj que me encanta, me parece muy, muy, muy bonito. ¿Dónde te lo compraste? ¿Te acuerdas? Sí, esto solo compré a un forero, la llevaba mucho tiempo buscándolo. Sí, porque es un reloj antiguo. Antiguo y aún de segunda mano barato tampoco para mí, para mi presupuesto barato tampoco era. Y lo encontré en Zaragoza, se llama Javi, el Nick no me acuerdo que tenía en el foro. Pues Javi, que sepas que tu reloj se ha acabado aquí con este señor y en mis guardianes del tiempo. A ver si nos enseñas algún otro de los que tienes. Seguro que tiene un montón. Ya que después de hablar un rato a que no muerdo. No, no, para nada. O sea, que no está complicado y tal. Es que a la gente le impresiona muchas veces esto y no, pues, con los amigos hablando de relojes. A mí los nervios no se me quitan, pero bueno, no, 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 no mueren. Y ya digo, es un reloj que me gusta muchísimo. Sobre todo por la estética, me parece muy bonito, muy bonito. Entonces, bueno, pues me faltó tiempo para... En cuanto lo vi, lo compré, me gustaría darle un repaso. Lo que pasa es que hacer un repaso a este reloj me va a costar prácticamente lo mismo que el que me costó. Y bueno, pues en algún momento sigue funcionando muy bien. Tiene nada un... A mí el que se adelanten un poco los restos en los relojes, sinceramente, me da bastante igual. Que se adelanten normalmente es un golpe o que estén imantados a día de hoy. Pero es un reloj igualmente que los otros, diferente. No es el de todo el mundo, no es de tal. O sea, tú marcas la diferencia con tus relojes. Por eso a lo mejor no siempre ves la hora en él, que también es lo que me pasa a mí y lo que yo siempre recomiendo. Infórmate una marca que te guste, que te guste, pero no es tanto lo que digan los demás, sino lo que a ti te apetezca. O sea, yo me he comprado algunos relojes. Es muy... Más que... Es que la semana que... Bueno, dentro de unas semanas es Basilea, la antigua Basilea que hemos hablado y tal. Pero en Basilea, por ejemplo, yo siempre llegaba y decía... Ay, me encanta este, tal, no sé qué, unos cuantos, tal. Bueno, entonces, de esos, ¿cuántos te ponemos? Y yo decía, no, ese no me pongas ninguno. Y me decía, ¿pero por qué? Porque se me gusta a mí. Porque se me gusta a mí. Y digo, tiene que gustar a todo el mundo, a todos los mortales, ¿no? Y bueno, yo creo que estos son relojes muy, muy especiales que te definen como persona y tu vida. Toda la serie Mark de Omega me parece muy bonita. El Mark II, en Masas Antiguo, es que es muy bonito. Las versiones que han terminado haciendo. Hay un amigo de mi padre, para descanse, que este tiene un igual y estuvo viviendo durante muchos años en Suiza. El único reloj que se trajo y me lo decía. Y claro, cuando me lo vi un día por la calle, bueno, miento. Fue al contrario, cuando se lo vi yo a él, dije, José Antonio. Claro, al día sí, ya me lo estuve poniendo durante una semana, digo, coincidiré con él hasta que coincidí. Porque me miraba como diciendo, no se lo creía muy mucho. Cuando yo quería igual, entonces me cuando dice, es el único reloj que estuvo viendo en Suiza durante muchos años. Dice, el único reloj que me traje de allí ha sido este. Pero eso también es otra cosa buena de los relojes, que por otro lado es como pertenencia al grupo. Y el que tiene este reloj no es el mismo que el Speedmaster, que sería el fácil dentro de Omega y dentro de los iconos, etc. Pero cuando le ves a otro es como... O sea, eso es something in common. Tenemos algo aquí en CONTIVADO. Nosotros dos, ¿no? Igual que nosotros con la medalla de Benito. Benito, él por su nombre y yo por otras cosas. No, yo también, por mi nombre y por otras muchas más cosas. Lo que pasa es que la casualidad que coincide, o sea, entonces, claro, es que él es una medalla que tenía que tener. Es que la medalla de San Benito, que no es Don Benito, que no se por qué me salía Don Benito, tiene mucho escondido y mucha fuerza que decir y que contar. ¿Sabes qué voy a hacer un día? Voy a hacer un programa explicándolo, si te parece, si me das permiso. Sí, claro, con el... Sí, sí, vamos. Para todos los Benitos y los que no somos Benitos. Vamos a por el último reloj. Vamos a por el... Es el último porque luego hay una coda. Y que de él voy a hablar muy poquito, muy poquito, pero viene relacionado con este reloj también y viene también relacionado con el foro. Este es el Marine Master, esperamos este Marine Master, es el 300. Este lo trajimos, lo traje de Japón. Este no está comprado aquí en España. Y este lo trajo de Japón porque es mi reloj. A mí hay un reloj, ninguno de los que tengo los vendería, pero para mí el reloj, cuando pienso en un reloj, pienso en este. Porque me parece, de igual forma, bueno, aparte me parece un relojazo. Tiene un... Tiene un Grand Seiko, lo que pasa es que tiene una... 8L35, me parece, es el calibre, que el Grand Seiko, el trabajado, el revisado, es el 9S55, pero el calibre es igual. Y es un relojazo. Me enseñaron la caja por detrás. Es uno de los mejores relojes de submarinismo que existe. Es un monobloque. El calibre es una maravilla. Y un resultado buenísimo. Bueno, buenísimo. A mí sigue estando en 14 segundos de adelanto desde el día que él me llegó. Hace ya 10 años. 11, 12, yo no me acuerdo. Funciona muy bien. Bueno, es una maravilla. Y este lo trajimos porque... Lo trajimos cuatro. Encontré un vendedor en Japón, que era español, de Tarragona. Y en... Déjamelo ver, tiene una muñeca. Y entre... Es un 44 milímetros y yo tengo la muñeca pequeña y no me parece. Es más, me sorprendí a mí mismo ayer midiéndolo. Dije, no puede ser, tiene 44. Porque... Es que sabes lo bueno que tiene este reloj? Que se ve las patas. Las patitas son muy cortas y entonces baja súper bien, aunque sea un 44 milímetros. Y eso que tiene un cristal de zafiro súper alto es un reloj gordito porque al final es un 300 metros. Este creo que el cristal es plexi, ¿eh? Creo que es plexi el... Ya me acabas de poner en duda. El japo... Este creo que es plexi, pero lo tendría que mirar. Ahora, yo... Tú, bueno, tú sabes de esto, o sea que... Puede ser. Puede ser. Creo que es plexi. Ya lo miraremos, ya lo miraremos. ¿Qué lo haces por temperatura? Podría ser. Sí, por temperatura. Es que se hace bien con la lengua, pero no te voy a poner... No, no, no lo voy a poder hacer. Queda feo, ¿no? Aquí puede ser, puede pasar cosas raras aquí, ¿sabes? Queda feo. Puede ser un grandísimo reloj. A eso no lo sabía yo, lo de la lengua. Sí, pero porque la temperatura la notas mejor. Entonces, yo es una cosa que podemos hacer nosotros para comprar perlas, etcétera. Son cosas que hago y con las piedras. No estoy por el mundo en las minas y tal. Una de las primeras pruebas que hago es la prueba de la temperatura de las piedras. Bueno, tiene aquí una geoda y una matista por ahí. Ahí tenemos cositas. Gran reloj. Acaba de salir en España, edición 140 aniversario, con la esfera en verde. Que no es exactamente... Bueno, es muy parecido, muy parecido. Un reloj espectacular. Yo tenemos todavía, lo recomiendo a quien le gusten los relojes, este es un reloj para llevar puesto toda la vida. Toda la vida. Que han resultado espectacular y muy recomendable dentro de Seiko, sin duda. Yo soy muy de Seiko, además a mí Seiko... Es más, el siguiente, que voy a hablar muy poquito de él, porque traía 5 y este es una coda. Es Seiko también. Y a mí Seiko me encanta. O sea, además Seiko... Lo bueno que tiene es que tiene de todo. Tiene relojes de precio muy contenido, de 70, 80 euros. Y yo he llegado a tener un sonajería ahí en el stand de Seiko en Basilea. Yo estuve en el 2009, 2010, me parece que fue, y costaba 120.000 euros hace 10 años. Y era una barbaridad de reloj. Y Seiko es que lo tiene todo. Es que hace maravilla, a ver, Seiko hace maravillas. Pero ¿por qué te gusta Seiko? Porque es que yo hay una de las cosas que no entiendo, es que la relojería suiza está todo el rato criticando la relojería japonesa. Vale, y yo creo que no, son dos cosas... Son mundos complementarios de los jamón y el prosciutto, ¿vale? Que es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, no hay que criticarlo. Yo para mí, Seiko, no se puede entender la historia de la relojería sin los grandes avances de Seiko y sobre, sin las cosas que ha conseguido. Yo soy de los que llevo Seiko, que sabes que tengo un gran Seiko copito de nieve y algún Seiko 5, otros Seikos tengo también. Lo llevo con orgullo y para mí es un honor. Entonces, ver que a alguien que le gustan tanto los relojes, ingeniero, porque los ingenieros los miran de otra manera, ¿vale? Sí, es posible, es posible. Tienen otra concepción de la relojería. Me encanta que te guste Seiko porque es un claro ejemplo de que es una grandísima marca. Grandísima marca. Y es más, es lo que tú dices, no se entendería la relojería como tal sin el papel de Seiko. Seiko, va a pasar, con Seiko yo creo que va a pasar algo parecido a lo que va a pasar este año en Honda con la Fórmula 1, que se van a ir y van a terminar ganando este año diciendo, ahí os dejamos. O sea, nosotros hemos tenido todos los problemas del mundo y hemos dejado ahí el motor Honda, vamos a ganar, cambiando el mundo y adiós. Y Seiko hizo algo parecido hace, si no tengo, eso es el sector de mejor te la conoces tú bastante mejor, cuando había certámenes en Suiza de relojes y llegaron, se presentaron en Seiko muy modestamente con su reloj y les hacían mil perrerías a los relojes, quedaron... A ver, de ahí nace Grand Seiko, ¿vale? Nace Credor también. Nace Credor. Y nacen las mejores maquinarias del mundo. O sea, los japoneses se pusieron, se metieron en la cabeza que tenían que hacer relojes más precisos que los suizos y mejor. Y había unos certámenes que los ganaron, o sea, unos premios que se hacían en Suiza por suizos, los ganaron continuamente cuatro o cinco años seguidos o una serie de años seguidos, hasta que los suizos dijeron, no, ya no se pueden presentar los japoneses a esto. Y de ahí nace un poco la historia de Grand Seiko, la precisión. Seiko quiere decir precisión y gran precisión, para ellos era la gran precisión el Grand Seiko. Pero es que cuando vas a Japón y tú entiendes la diferencia entre un suizo y un japonés, o un español, o un latino y un japonés, que para ellos hacer un reloj es el honor de su vida. Un reloj, una maquinaria, no les importa tanto el dinero, lo hacen como con más, con amor. Es de otra manera, entonces entiendo que al final les vaya bien. Y no se puede entender la historia porque no, o sea, fueron los que salvaron la industria, junto con el grupo Swatch, en los años 70, con la crisis del cuarto, y son de las marcas que mejor lo están haciendo en esta última crisis. Mejor se está escuchando al cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que, bueno, que es una grandísima marca. Sí, yo también. Cuando veo a alguien que tiene un Seiko, dices, ves, es que no tiene complejo ninguno, y que sabe lo que lleva, pero además es que da igual que sea un poco más o un poco menos, es que llevas un relojazo. Mira, uno de los relojes que he regalado yo. Ahora te cuento yo. Ha sido un Seiko 5. Bueno, pues. Vale, y me acuerdo perfectamente quién lo lleva, qué tal, que tiene una colección impresionante de otros relojes, y se lo pone muchísimo en verano, es su único Seiko, porque siempre decía, no, pero es que yo soy muy de Suiza, no me compraré un gran Seiko, o sea, no me compraré un Seiko, no me compraré un Gaisenco nunca, y dije, ¿sabes qué? Pues te lo voy a regalar, ¿vale? Y le regalé mi reloj, no se lo ha comprado, lo lleva, y sé que lo disfruta mucho, y ahora tiene la Kri-Kri de un gran Seiko. Sí, a mí un gran Seiko. Bueno, yo, en el fondo yo lo llevo, lo que pasa es que, si es que el psico tiene relojes tan bonitos, pues, juro que esto no está preparado, ¿eh? Pero es que está siendo sorprendente. El último, que es la Koda, que este lo he traído simplemente por detalle, hablando de regalar relojes, este me lo regalaron a mí, y es un Seiko también. Es decir, un Bullhead, es un Bullhead que yo llevaba muchísimo tiempo detrás de él, y este me lo regaló un fuero de HDR, uno de los cuatro que compramos el Marine Master, entonces el Marine Master lo compramos mi amigo Manrique, mi amigo Paco, y mi amigo Julio que se llama Nature, que, por cierto, desde entonces es que no lo he vuelto a ver, y quedábamos un día a tomar una cerveza, y me apareció con el reloj, digo, joder, ¿qué pasa? Dice, oye, estáis invitados a venir al programa, os lo puede contar Benito, vosotros cuatro también, si me queréis regalar un reloj, yo, feliz, ¿sabes? Pues este me lo regaló Julio, llegó, estábamos tomando una caña en una terraza, y me lo trajo, y dice, no, todo, y dice, 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 porque yo lo tengo metido en un cajón, dice, y es que no me lo pongo, dice, y es que sé que tú lo vas a disfrutar, y efectivamente, entonces, vamos, es un reloj que jamás, es que jamás venderé, y me encanta, o sea, es, me parece un reloj, tengo otro, tengo otro en tabaco, en color tabaco, lo que pasa es que se tuvo un problema con la esfera, la tuve que cambiar, la esfera va biselada, porque el cristal de original no lo encuentro por ningún lado, y es incluso, a lo mejor hasta más bonito que este, pero este en concreto en negro, con las esferas azules, es que me parece precioso, vamos. Y nuevamente, está en hora, en día de la semana también, y es día del mes, todo, miradlas, a mí lo que me gusta de estos bulgets, la gente se piensa que son incómodos, son relojes mucho más cómodos de lo que parece, relojes diferentes, me recuerda a otras marcas, Seiko es uno de los especialistas en bulget, para mi opinión, ha tenido bulgets muy interesantes, pero me recuerdan luego algunas catástrofes horripilantes, como por ejemplo de Tajojer, que sacó unos bulget, que fueron un desastre hace diez años aproximadamente, pero un reloj que es un poco así, toque racing, deportivo, taquímetro, muy chulo, muy chulo, es muy bonito, es muy bonito, ya digo, tengo uno de tabaco, ese me lo conseguí en filipinas, bueno, lo trajiste a través de internet, como si de estas cosas que te lías la manta, bueno, si se pierde por ahí, tampoco perderé tanto, y me llegó hoy, el único problema era ese, era el cristal que, y se nota, parece que muchas veces que una simple tontería del que vaya biselado por el contorno, parece otro reloj, me gusta mucho, el reloj es muy bonito, pero este en concreto, por cómo, que te llegue alguien, porque nos conocíamos prácticamente simplemente del foro, y que alguien te diga, es que sé que tú lo vas a disfrutar más que yo, pues lo tengo, y te lo regalo, bueno, a mí, vamos, me llegó, o sea, me llegó, a mí me regalaron uno en uno de nuestros programas, es un swatch de Christian Lacroix, de un diseñador, y doy las gracias porque me acuerdo mucho de él, y me lo pongo bastante, pasa que yo no me termino de hacer, de hablar de mis relojes demasiado, te voy a cortar, claro, no, no, si, nos ponéis tres horas de programa, llevamos un tiempo muy razonable, muy bonito, ha sido un placer tenerte, muchas gracias, pero antes de darte las gracias, y antes de despedirnos, quiero decir algo que, yo creo que deberías comentar, vale, eres una de las personas que estuvo metidas dentro del lanzamiento del Galeno, ese reloj que le vimos a Luis hace un par de programas, o tres programas, creo que fue en el número 20, aproximadamente, y creo que hicisteis un grandísimo trabajo, y ahora en 30 segundos puedes hablar del nuevo proyecto, que es un Galeno especial, es, a fin de cuentas, es el mismo, o sea, es el mismo reloj, 70 edición limitada, 75 piezas, si alguno les puede interesar, pero, son 75 negros y 225 blancos que, porque, vamos, hemos vuelto a hacer 300 de nuevo, lo que pasa es que en esta ocasión se ha hecho uno negro, cosa que antes no había, y el anterior sí que iba numerado, fue un reloj que gracias a toda la gente, a todos los foreros de HDR, se consiguió salir a sacar adelante, y en esta ocasión, pues, es un reloj en el que, por cómo salió, creo que habría que seguir dándole oportunidades, y no podía ser exactamente igual, entonces, bueno, varía un pelín, las agujas han cambiado un poco, la esfera, si te fijas muy, muy, mucho también, es un pelín distinta, y los colores son un pelín, pero, a fin de cuentas, es el mismo reloj, la primera tirada fueron 300 numerados del 1 al 300, y esto ya va a sin numerar, y bueno, pues, gracias por comentarlo, yo no tenía mucho amor, y además, estaban las imágenes, aunque no lo tenemos aquí delante, estaban las imágenes, mientras lo explicabas, Benito, muchas gracias, y a todos vosotros, si os interesa el galeno, mandarme un mensaje a contacto, arroba nichols.es, un mail, es un cronógrafo médico, que no lo hemos dicho, lo vimos en el programa 20, y yo se lo pasaré a Benito, vuestros datos, para que os podáis poner en contacto con él. Benito, muchísimas gracias. A ti siempre. Por compartir la historia de tu vida con este reloj, es una versión muy, muy interesante, Sin, Seiko, Omega, Booker, Erlon Jeans, muchas gracias. A ti, a ti siempre, muchas gracias. Y gracias a todos vosotros, a todos los hispanos, todos los amantes, como Benito, de la relojería y de los Guardianes del Tiempo, por ver este programa, y por venir también, a los que queráis aquí, a enseñar vuestra colección, en Mis Guardianes del Tiempo, muchas gracias, y saludos a México. ¿Qué países has estado? ¿En México? He estado en muchos. Argentina. De vivir, he estado viviendo en México y en Argentina. Bueno, y luego tenemos, vamos a saludar a otros españoles, Bolivia. Bolivia no he estado, he estado en Paraguay, he estado en República Dominicana. Dominicana. He estado en Chile. Panamá, Chile, Honduras, Cuba, Estados Unidos, México, España, por supuesto, toda Europa, estéis donde estéis, a todos los hispanos, gracias por estar ahí, compartir vuestro bien más preciado con nosotros, que es el tiempo, y sin mucho más que decir, amigos, hasta el próximo vídeo y larga vida a la relojería. Gracias. Hermano. Oye, muy bien. Nicolstv. www.nicols.es